O pequeños, o pequeños, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo búnker apocalíptico para Minecraft Madre mía, todos los días la gente diciéndome, mi poe, mi poe, trae otro búnker, que me encantan tus búnkers Y efectivamente lo han petado, os voy a enseñar otro nuevo en el servidor, ahora vendrán jugadores a matarme O a intentarlo y veremos a ver si el búnker funciona, me ven o no me ven, ¿vale? Si llegamos a 8000 likes, os enseño otro, este tiene entrada, salida y entrada y salida, brutal, brutal Vale, lo tengo por aquí escondido, vamos directamente, lo tenía por aquí Lo he hecho en un momento, es un poco más complicado que otro, pero la verdad es que este, en concreto este, es que es brutal Porque el camuflaje es perfecto, le dejo un diamante, ahí está, oh, o sea, bueno, el diamante lo cambiaríamos por tierra Pero bueno, mirad como funciona, vengo, ¿no? Pongo antorcha Oh, entramos, y ahora cierro esto, claro, ahí está, ¿veis? Me quedo aquí oculto Y ya sería preparar un búnker por aquí abajo Lo vamos a hacer con diamante y todo, o sea, va a ser brutal Pero bueno, si quiero volver a salir, subo, pongo la antorcha, la antorcha se quita, me la devuelven Subo por aquí y tapamos ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Oh, lol! Mola mucho, es muy bueno, muy, muy, muy bueno Para mí este es el mejor, sin duda, porque tiene entrada, salida y luego puedo volver a salir y cerrarlo O sea, que es que es un búnker preparado para la guerra apocalíptica, ¿vale? Una guerra nuclear, una guerra de TNTs, una guerra de jugadores, como va a ser hoy Lo que queráis, ¿vale? Os lo enseño, voy a abrirlo, esto está camuflado, no tiene mucho No... a ver, no quiero que os asustéis Porque esto es todo lo que tiene, ya está, es que no hay más Parece que hay un montón de cosas ¡Oh, cuántas cosas! Pero no, es fácil ¿Vale? Yo lo voy a explicar, voy a quitarlo todo a tomar por saco el búnker ¡Hala! 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 ¡Fuera! 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 ¡Ay! Listo, las escaleras también Lo voy a dejar tal que así, como si fuera tierra normal Vale, pues ya está ¿No ves? Vamos a coger un diamantito para marcar un poco lo que es la entrada y salida del búnker Y empezamos O sea, es coger el diamante, ¿vale? Debajo le ponemos un bloque de pistón pegajoso Le ponemos un bloque siempre al pistón Siempre hay que ponerle bloque, ¿vale? Quito esto y le pongo una antorcha Y enfrente una gotita de redstone Ahí, esta no, esta ¿Vale? Cuando el pistón se active la gotita, ¿vale? Se va a encender, se supone, sí, ¿veis? Entonces, esto sería un poco la entrada Vamos a poner aquí una hilera de tres Ponemos una antorcha aquí arriba ¡Pam! Porque aquí quiero que se quede encendida lo que es la entrada Ponemos un repetidor Pero este, para que dé tiempo a entrar Lo dejamos a dos tick Y ahora aquí enfrente Una gotita de redstone que se queda encendida Tal cual O sea, si esto hace así, se apagaría No tiene más Es que es fácil Esta ya es la primera parte de la entrada Ahora vamos con la parte dos ¿Vale? Voy a poner otro bloque aquí Aquí arriba hay que poner un bloque de... Una gotita de redstone que se quede encendida, lógicamente, ¿vale? Y ahora vamos con la parte de la izquierda Que es poner aquí abajo Un pistón ¿Vale? Le ponemos dos bloques aquí Porque el pistón tiene que estar tapado para que funcione Y que cuando suba esto, ¿vale? Pues todo el mecanismo de atrás Haga la tracción y funcione ¿Vale? Vamos a poner un repetidor para allá Y otro para el otro lado Pero este lo vamos a dejar a cuatro ticks Ahí ¿Veis? Este está a cuatro y este está a dos Ya está Le ponemos un pistón aquí Un bloque de redstone entero Esto es importante Hay que colocar el bloque de redstone Si no, esto no va a funcionar Y ya, para terminar Solo nos queda poner otros dos pistones en frente Que sería Uno Y Dos ¡Oh! Ya está No tiene más Lo he explicado lo mejor posible ¿Vale? Vamos a taparlo Lógicamente todo esto hay que taparlo Para que no lo vea nadie Ya cada uno que lo tape como quiera Yo me gusta taparlo así Para que A ver Espera Para que no lo vea ni Dios Ni Dios puede saber esto ¿Vale? Vamos a comprobar que funciona Antorcha ¡Pap! ¡Oh! Sale disparada Bueno, vamos a colocar Vamos a quitar esto Y voy a poner unas escaleras Para que me dé tiempo a salir y entrar Cuando a mí me dé la gana O sea ¡Oipa! Se ha movido todo, ¿eh? ¡Ah! Vale, que se supone que había entrado Claro ¡Ah! Aquí estoy a salvo ¡Oh! No veo Ahí Vale, aquí estoy a salvo ¿Veis? Vale Voy a comprobar salir Pongo la antorcha ¡Oh! Son libre Cuando haya pasado el apocalipsis Pues sales Vuelvo a colocar la antorcha Para que vuelva todo al estado de antes No hay más Quiero volver a entrar Antorcha ¡Pap! Entro Tapo Y ya aquí estoy a salvo ¿Vale? Vamos a preparar el búnker por aquí ¡Ja, ja, ja! Esto es lo mejor para mí Lo más divertido Pongo aquí unas escaleras ¡Ay! Espera Una, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está ¡Ay! Y ahora Por aquí hacemos así Vale Voy a usar el Wordedit Que yo soy dueño del servidor Así que puedo hacer, digamos, lo que me dé la gana Gracias a Dios A ver Vamos a bajar por aquí un poco Clic derecho Hacemos set Cero Ahí está ¡Ay! No llego Vale Si no, no puedo escapar ¡Ay! Vale, luz Bueno Transformamos esto, si queréis En diamantitos ¿Vale? Con clic Clic Buscamos el diamante A ver todos los diamantes que tenemos Este me gusta Y hacemos Set 56 Es mío Es mío Venga Seguimos Le ponemos unas antorchas Porque quiero ver en el búnker ¿Vale? Ahí está Dios, chaval Qué rico Vale Set 56 Clic 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 Ya cada uno que haga el búnker que quiera A mí es que me encanta el diamante Y como tengo El wordedit Pues esto es un gustazo Vale ¡Buah! ¿Qué habré puesto? Lo menos ya ¡Oh! ¡Dios! Este es mi sueño Convertido en realidad ¡Madre mía! Brutal Es que hasta la escalera la voy a poner Sí, sí Toma ¡Oh! Brutal Bueno, pues ya en el búnker Lo que queréis poner vosotros Ya es cuestión de cada uno lo que quiera Yo siempre digo Lo de siempre El agua infinita hay que ponerla ¿Vale? O sea, agua infinita Es que si no pones agua infinita Va que tienes un búnker Esto es para refrescarte Bañarte Lo que quieras Espérate Ahora Ahora es infinita ¿Vale? Se ha calvado Lava Importante también tener lava Porque la necesitaremos para cualquier cosa Así que Vamos rompiendo aquí abajo Y ponemos toda la lava posible Para que no nos falte ¿Vale? En los cofres habrá que guardar Toda la comida posible Para sobrevivir a un apocalipsis O incluso Si queréis guardar armas Porque a lo mejor viene alguien Y os sigue Y necesitáis arma o armadura Pues las tenéis ahí guardadas Bloques Madera sobre todo ¿Vale? Madera La duplicamos Toda la madera que podáis meter Meterla Hacerme caso ¿Vale? Elementos básicos como el redstone Necesitáis Pistones Puertas Lo que queráis ¿Vale? Pero Un repetidor Redstone Antorchas Es que es básico Pistones Es que si no No hacen nada Y por si luego cuando salgas Eres rico Pues metes aquí unos diamantitos ¿No ves? Ahí está Tal cual No vendrá nadie ¿No? ¿Vale? Ahora mismo Yo aquí sobrevivo Con algo de comida Por supuesto Podéis plantar Si queréis aquí Cerca del agua ¿Vale? Podéis plantar aquí tierra A ver ¿No ves? Con una azada Tendríamos ya Comida infinita O sea que ya podríamos sobrevivir A cualquier cosa Yo hago así Planto Patata ¡Ah! Que rica ¡Papá! ¿Vale? Y ya pues Pues quieras que no Tienes comida infinita Bueno, lógicamente más Las que tengas aquí Que toda la patata que puedas guardar Mira, no ves La patata La patata La patata rica Me encanta la patata Para comer Hidratos de carbono Bueno, pues ya Tendríamos un poco El prototipo Del búnker Si queréis que lo Es que a lo mejor En otro vídeo Me lo curro Diez veces más Lo que es el búnker No en la entrada ¡El búnker! ¡Ay, diamantito! Vale, vamos a subir por aquí Vamos a ver un momento Cha, 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 cha A ver ¡Papá! ¿No ves? Voy a hacer una cosa En vez de la escalera Como quiero caer Del plumazo Del tirón ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! Digo, me han maneado Por hacer el búnker No, no, no Está reiniciando el servidor Vale, ya tenemos el búnker Preparado Aquí he traído a cinco jugadores Porque digo ¿Queréis probarlo? Pues topa ¿Vale? A ver si alguno Ve el búnker O no lo ve Lo voy a poner a prueba Oye, que pesado está el Steve Bueno, el Alex Pega a todo el mundo, eh Que agresivo Vale, me van a perseguir Hasta la muerte, ¿vale? Haga lo que haga Mira, me van a seguir Vale, vale, bien, bien, bien Vamos a darnos una vuelta por aquí Ojo Tapo Voy para arriba ¡Ah! Tenemos que ir Creo que lo he dejado por ahí el búnker Así que A ver qué hacen estos Ojo Ojo ¿Van a entrar? No entran, eh Tienen que seguirme O sea Van a intentar Matarme En cuanto caiga la luz Así que Cuidado No me pueden dar aquí Vale, vamos al tejado aquí Ojo Ya pueden subir Si me quieren ver Voy a quitarme el chat Opaco Para que se vea bien Vale, vale, vale Me siguen bien, ¿vale? Me siguen bien Ojo Uy, viene alguien Uy, viene alguien por aquí Ojo, eh Ojo Ojo Tiene bloques Vale, 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 vale Ojo Ojo Vamos por aquí A ver, a ver, a ver, a ver Que no nos vean Tenemos que salir corriendo hasta el búnker Imagínate que esto es una guerra Y la gente no habla Quiere matar Puede pasar Así que Vamos a ver por aquí Vale 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 Ojo Ojo Ahí me ha pillado Vale, voy a intentar darles Un rodeo Vienen por arriba, eh Ahí está Vamos, vale Vale, de una Alío Ojo Uf, ese me va a ver Creo que me va a ver Creo que me va a ver Creo que me va a ver Vale, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Igual no me ve Igual no me ve Igual no me ve No está el búnker Estaba aquí ¡Ábrete! ¡Corre! Ya está Estoy a salvo ¿Vale? No moriría A ver Quiero ver si vienen los jugadores Por ahí vienen Me han perdido, eh Les he sacado mucha ventaja Vale, vale, vale Vamos a ver si ellos me verían o no Viene Viene por ahí Un bip Ojo Viene, 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 viene Se perdió O sea Los he perdido de vista A todos Imagínate que son un grupo Y que quieren matarte Que pasa mucho en el servidor Pues Ahora mismo Hubiese sobrevivido de sobra ¿Lo veis? No ven esto No lo ven Ya lo único que tendría que hacer Sería tirarme al agua Y estaría a salvo en el diamantito Pensaba que me iban a ver más Pero no, eh Es que les he sacado una buena tajada Vale, vamos a abrir esto Ojo Ojo, ojo Los he perdido totalmente de vista ¿Dónde están? Aquí están Madre mía Los he perdido de vista Bueno, chicos Aquí tenéis el búnker Si lo queréis hacer Hacedlo, ¿vale? Las coordenadas del mío Las tenéis Aquí Ah, espera Aquí Y ahora mismo Estaré en directo Si queréis jugar conmigo ¿Vale? UHC ayer Casi ganamos Hubo varias partidas Pero bueno Al final la lié Así que hoy os espero Lo tenéis abajo en la descripción El directo en Facebook Si os queréis pasar Abajo lo tenéis Estoy dando leches Ahora mismo por el servidor Y por UHC Nos vemos Hasta la próxima, gente Vótame like O pequeños